Narrativa audiovisual Nuestro CD Televisión está equipado con la última tecnología del medio que permite realizar contenidos audiovisuales e hipermediales en un espacio cerrado teniendo un control absoluto de la imagen, el sonido y la iluminación. Cuenta con un tricaster para transmisiones en vivo, una parrilla con luces, tres cámaras en HD, monitor, croma, teleprompter, consola de luces y de sonido, ambientes cambiables y toda la infraestructura para la producción de contenidos periodísticos y comunicacionales audiovisuales. Tus mejores productos los publicamos en nuestro canal online, denominado Infinito Digital. Además, contamos con un aula, con más de 30 computadoras, con el software necesario para la postproducción audiovisual y cuatro cabinas de edición para trabajos de producción y prácticas preprofesionales.